Música Según el jefe de estado, el tribunal de paz no estará por encima de las altas cortes y de los compromisos que tiene el país en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario La jurisdicción especial de paz no reemplaza de ninguna forma nuestras instituciones de justicia ni nuestro poder legislativo, como se quiso decir Más bien los complementa y los fortalece En un acto en la Universidad del Rosario de Bogotá, Santos respondió a las críticas emitidas al proceso de paz por el expresidente de la República, Andrés Pastrán Arango, egresado de ese claustro académico Lo que a todos nos produce tristeza es ver como todo un expatrono de este colegio mayor que le dedicó los cuatro años de su gobierno a buscar la paz incluso despejando de fuerza pública un territorio del tamaño de Suiza Hable ahora de entrega del país y busque deslegitimar un esfuerzo serio Santos recordó también que la jurisdicción especial de paz contará con un tribunal capacitado y dotado para investigar, juzgar y sancionar bajo las leyes colombianas a los excombatientes de las FARC según lo pactado por las partes en La Habana, Cuba